Hace unos instantes dimos cuenta de otro lamentable accidente registrado esta vez en la convención en el Cusco, la caída de un puente colgante en la zona de Equimbiri. Por eso vamos a comunicarnos con el comandante de los bomberos, Carlos Sánchez, a cargo de las operaciones de rescate para que nos pueda actualizar la cifra de personas que han perdido la vida. Muy buenas noches. Buenas noches, tenita periodista. Un saludo de las estaciones de bomberos. ¿Cuál es la información? ¿El saldo de personas que perdió la vida? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, al día de hoy a promediar las 5 de la tarde, un puente colgante, peatonal, que cruza el río Quimbiri, acá en el Bray, en el distrito de Quimbiri. Debido a la creciente inusual que tenemos con las víveres torrenciales de esta época, había colapsado, ha colapsado, y en ese momento estaba más o menos algo de 30 personas que se encontraban transitando a dicho puente peatonal, ¿no? Lo que ha originado la caída de todas esas personas, entre ellas muchos niños. En inmediato, se dio la alarma, se han enviado un IES de rescate del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú, armando mi persona con la policía. Hemos logrado recuperar ya 14 personas del río que se encontraban atrapados en medio de islotes, en medio de rocas, a grado de madera. Hemos logrado sacar a cerca de 14 personas, ¿no? Que ya están en estos momentos en los hospitales, se encuentran ya en los hospitales de Quimbiri y San Francisco, en Ayacucho. Se está procediendo por evacuación también a la ciudad de Huamanga. Ya en estos momentos, con apoyo de la Marina de Guerra del Perú, con un helicóptero del 212 y dos aerodinitadores, pobre atrás, blindados, en estos momentos se han iniciado las acciones de búsqueda y rescate para poder encontrar a los posibles hielos aquí que se habían desaparecido, que se habían llevado el río a la vida pública. Sí, comandante, si nos pudiera explicar, estamos hablando de un puente peatonal que estaba construido hace cuánto tiempo, ha sido un problema de sobrepeso, más o menos para poder saber qué es lo que habría pasado. Este puente tenía varios años de construido, tenía varios años de construido, era un puente con estructuras verticales de metal, con una base de madera, y también pilares metálicos. Al parecer, por la fuerte correntada que ha habido el día a día, el río Quimbiri ha incrementado su cabal al 200%, esto ha venido, al parecer, socavando las bases de este puente colgante y no afectando a los pilares y a parte de los que los sostenían, lo que ha originado la caída. En este momento, como le digo, estaba el río muy caudaloso y ha arrastrado a decenas de personas. Como le decía, se ha rescatado a 14 personas, pero desconocemos todavía, al parecer, actualmente 10 a 15 más que se les había llevado el río. Muy bien, muchísimas gracias al comandante. Carlos Sánchez, a cargo de las operaciones en Quimbiri.